De vuelta con más información, en el departamento de Almeida fue hallado el cuerpo sin vida del hombre que atentó contra dos hermanos la semana pasada en la localidad de Suba, en Bogotá. Uno de ellos murió y otro quedó herido. Este hallazgo cambiaría por completo la investigación que adelantan las autoridades frente a este crimen. El ataque de los dos hermanos quedó registrado en cámaras de seguridad. Desde entonces el presunto sicario era buscado por la fiscalía. Sin embargo, el responsable fue encontrado sin vida en el municipio El Restrepo. Ahora agentes de la SIJIN y del CTI de la Fiscalía adelantan investigaciones para dar con el paradero de la persona que asesinó al victimario.